Familias muy buenas, estamos aquí de nuevo en los canales de Ibarra... ...para proponeros hoy una receta muy navideña, original, sencilla y riquísima. Vamos a preparar un solomillo wellington de cerdo relleno, cuidado relleno... ...que va a estar más rico todavía, con una salsa gaucha y patatas de guarnición. Así que no os mováis, porque hoy cocinamos con Ibarra. Pues vamos a comenzar, las navidades están a la vuelta de la esquina... ...y tenemos que ir pensando ya en las recetas que vamos a preparar, no dejarlas para el último día. Y hoy os vamos a proponer solomillo de wellington relleno con salsa gaucha... ...y además una guarnición que ya veréis que no vamos a tardar nada. Pues vamos a empezar, ya veis qué cosa más fácil, el relleno, carne de cerdo picada... ...le vamos a poner a la carne de cerdo un huevo, que va a ser como el pegamento. Fruto seco, el que queráis, el que más os guste. Yo le voy a poner pistachos, pero que tenéis en casa nueces. Lo que tengáis, usadlo. Le vamos a poner además, mirad, dátiles. Igual que le ponemos dátiles, le podemos poner, por ejemplo, orejones. Picamos un poquito de dátiles. Algo que va a ser fundamental para que nos quede rico caliente... ...o nos quede jugoso también cuando está frío. El queso rallado. El queso rallado recién salió del horno, le va a dar una textura maravillosa... ...y si se queda frío, hace que esté jugoso. Pellizquito de sal. Al final, todo lo que son recetas que llevan relleno, son recetas de aprovechamiento. Mezclamos bien, hasta que tengamos la clave. Fijaros, para esto que tengamos la mezcla homogénea, es que pierda brillo. Nosotros hemos echado un huevo. Si mezcláis al principio, vais a ver cómo tiene brillo. Es normal, por la humedad del huevo. Si seguís mezclando, la proteína de la carne va abrazando al huevo. Cuando pierde el brillo, es señal de que el huevo está perfectamente integrado. Pues ya tenemos el relleno. Yo no tengo aquí el solomillo de cerdo que le hemos pedido al carnicero, pero esto que yo iba a hacer ahora lo puede hacer el carnicero. No es más que abrir el solomillo en forma de libro, pero yo digo el libro que se va desenrollando. Con el cuchillo paralelo a la tabla, pegadito abajo, vamos a ir cortando, pero sin llegar a cortar por completo. Entonces, hacemos así y voy abriendo. Si por alguna razón llegáis al final, no pasa nada. Hacemos así y abrimos. Entonces, si yo lo abro, veo que esta parte es más fina que esta. Esta sigue siendo gruesa. ¿Qué hago? Vuelvo en el mismo nivel donde tenía la carne, sigo con el cuchillo y sigo cortando. Y vuelvo a hacer lo mismo. Y voy cortando, voy cortando. Mira, ¿veis? Aquí se abre, no os preocupéis, no pasa nada, como os decía. Y vuelvo a abrir. Y resulta que aquí todavía me queda esto un poquito más grueso. Pues vuelvo a hacer lo mismo. Es cuestión de ir desenrollando el solomillo. Cogeis papel vegetal, papel de horno o papel sulfurizado, que le decimos nosotros también en las cocinas. Ponéis el solomillo, lo extendéis, sacáis el rodillo de cocina. Esperáis así un poquito, a ver, el vecino ya lo escucho roncar. Sí, ya está roncando. Ahora sí, golpes suaves para que la carne se ablande mucho más. Ya el solomillo es una carne tierna, se ablanda mucho más y además lo estamos extendiendo. Aquí. Fijaros cómo queda. Por eso no nos preocupa tanto si tiene alguna grieta o no. ¿Qué ocurre ahora? Lo normal es que tú llegas y le pones el relleno, pim, 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 y lo cierras. ¿Está bueno? Sí. ¿Queremos que la receta esté buena o que esté muy buena? Muy buena. ¿Cuál es la clave? Salsa, caucha y barra. Mis hijos la toman. Es decir, es un pique para todos los públicos y va perfecta para las carnes, para las barbacoas, hacéis en la parrilla, incluso algunos pescados. Un poquito de bacalao también le va bien. Mirad, cogemos y ponemos sin miedo porque ahora vamos a extender. Esto es lo que va a hacer que nuestro Wellington esté bueno o muy bueno. Y como queremos que esté muy bueno, pues le echamos salsa con chibarra y extendemos. Al extender ya no nos hace falta ponerle sal y pimienta a la carne, no es necesario. Y ahora viene el momento de enrollar. Tengo el papel, fijaros. Lo ponemos así y sin miedo ninguno vamos poniendo el relleno en el extremo más pegado hacia vosotros. Porque yo en mi caso voy a enrollar hacia adelante. Si por casualidad es que hay un rollo mejor hacia detrás, pues lo ponéis ahí en la otra parte, pero lo vamos a poner en un extremo. Y fijaros que ponemos bastante relleno. Queremos que nuestra receta, en lugar de sacar en un solo millo crudo y sin relleno, que serían cuatro buenos medallones o tres buenos medallones, al ser tan grueso, cortándolo más finito, tenemos la misma ración. Y ahora, una vez que lo tenemos así, viene lo más fácil. Como si hiciéramos un brazo de gitano. Con el propio papel, giro, giro y ahora fijaros, uso el papel sin llegar a tocar la carne para apretar el relleno y voy apretándolo y ahí ya lo compacto. Y ahora sigo enrollando, sigo enrollando, apretando con el papel el propio movimiento de la carne al girar. Y mirad qué cosa más sencilla. No os preocupéis, insisto, lo he comentado, si tiene una grieta, si tiene por aquí el relleno que se sale un poco, no pasa nada porque ahora lo vamos a cubrir todo con el hojaldre. Me traigo el hojaldre y con el propio rodillo le damos un poco y lo estiramos un pelín para favorecer que la carne, simplemente es cuestión de medir, que la carne entre en el hojaldre. Y yo creo que ya sí que entra la carne. Ahí lo tenemos. Ven, y viene el momento. Hacemos así, gira la carne sobre el hojaldre. Y ahí lo tenemos. Y ahora viene algo fundamental. Esto es un buen truco. Es como cuando se hacen rollitos de primavera. Doblo y doblo. Aquí. De esa forma ya consigo que el relleno, si quiere salir, no salga. Pero el rollo, el este. Hacemos así. Hacemos así. ¿Y qué parte es la que va a quedar para abajo? La parte fea, que yo le digo siempre. Tenemos nuestro Wellington. Lo ponemos en una fuente de horno. No se rompe. Vamos a pintarlo con huevo. Y después vamos a hacer un truco que es interesante para que os quede estéticamente más bonito y no se deforme. Con el cuchillo. Lo primero, por estética, le hago así. No corto el hojaldre. Es un corte muy superficial. Prácticamente el peso del cuchillo. Y aquí viene el truco. Cogeis con el cuchillo, claváis punta y dais vuelta. Y lo hacemos como unas chimeneas. ¿Qué vamos a conseguir con estas chimeneas cuando hagáis cualquier rulo de hojaldre? Si no lo hacemos las chimeneas, lo que ocurre es que el vapor hace que el hojaldre se abombe. Y ahora las patatas enteras de Ibarra, las escurrimos. Abrimos el bote y las hemos escurrido. Y vamos a repartirlas alrededor de la carne. Platazo navideño que nos estamos preparando. Salamos una pizquita solo las patatas. Le pongo tomillo seco. O la hierba aromática que más os guste, romero, lo que queráis. Cogemos el virgen extra y le echamos un chorreón generoso. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir que la patata como que se fría. Y además el efecto que no se nos quede pegado el hojaldre en la fuente por el propio aceite. Echamos así un poquito. No le pongo el aceite. Lo cubro con plástico, con film y lo guardo en el frigorífico perfectamente. Hasta mañana nos aguanta. En ese momento lo sacamos, hacemos lo mismo y lo metemos al horno. Para que el hojaldre quede crujiente. 30 minutos. 200 grados centígrados. Y vais a ver el resultado. Hemos hecho nuestra receta con solomillo de cerdo. Hojaldre. Carne de cerdo picada. Queso rallado. Pistachos. Dátiles. Tomillo seco. Huevos. Tanto para la masa y otro para pintar el hojaldre. Salsa gaucha y barra. Patata entera y barra. Y aceite de oliva virgen extra y barra. Es una receta para 6 personas. Y hemos tardado 35 minutos. Y ya tenemos nuestro solomillo wellington de cerdo relleno. Con las patatas que pinta tienen. Idónea para las fiestas que tenemos a la vuelta de la esquina. Ya sabéis, lo lleváis al centro de la mesa de esta forma. O bien, lo cortáis o dejáis que se enfríe. Y si sobra, también interesa, cortadito finito y tenemos aprovechamiento. Esto ha sido todo. Nos vemos el próximo día, como siempre, con recetas originales en los canales de Ibarra.